Que onda mi gente bonita, aquí vamos con un video nuevo, espero que les sirva Los tips que yo les comparto porque, pues como ven, si se batalla un poco para grabar estos videos Bueno aquí, lo que tiene el carro, es que se escucha un ruido raro en las ciantas Pero si lo dejo rodando solamente no se escucha nada Te escucha un poco, así como cuando empieza a hacer ruido la flecha, empieza a tronar Pero este nada más cuando meto primera o segunda y salgo, cuando voy despacio se escucha Ya cuando voy recio ya no se escucha, también zumba un poco Pero lo curioso es que solamente zumba cuando le pongo, cuando pongo el clutch o cuando va en primera o segunda Cuando va en neutro no se escucha nada El balero ya le cambié los dos baleros Ya le cambié las terminales, le cambié la junta, el CV joint Ya se cambió en las dos flechas Y sigue sonando Listo, aquí ya estamos bajando la transmisión Lo que estamos haciendo aquí es quitar todas las cosas que nos estorban para poder sacar la transmisión Ya quitamos la base de la batería, la batería y donde va el filtro de aire también Posteriormente vamos a quitar, desconectar todos los arnés Y la arrancadora también Y vamos a continuar a quitar los tornillos de la transmisión También se quita la flecha Las dos flechas se van a tener que quitar para poder bajar la transmisión Aquí ya estamos quitando los tornillos Son aproximadamente 6 tornillos que tienen la transmisión También se desconecta el chicote del clutch obviamente Y se va a bajar la transmisión Voy a dejar aquí el video Y grabo cuando ya la transmisión se va a bajar La puedes bajar con la de gato Yo las de los chevys, las de los uros me las cargaba Orale A ver no se me vaya a bajar No, no vale, ya te tomas aquí la agarro Ya la agarre aquí Listo Ahora vas a sacar el gato Ok, lo jalo Ya salió la chingadera Igual que esta Estara muy sucio Mira como esta Toda esa rebaja de que sera Esa es del cloche Si Es el que hacia ruido Mira como esta de brilloso Asi le hacia Ya tiene juego Entonces como gira La grasa Esta grasa es de aqui Si Si pues mira No es que ves que aqui trae aceite La grasa que diga Ah ya tiene un hoyo aca mira Abajo Un hoyito Si No manches A ver chequelo Para que es Mira Y eso Que entonces ese aceite es de aqui Bueno Alguien sabe si ese hoyo lo debe llevar ahi Dejen ahi en los comentarios Algunos dicen que ese hoyo lo lleva a la transmision Pero se me hace que no Voy a aprovechar de una vez para cambiar el retén del cigüeñal Aqui esta ya lo quitamos Ya vamos a preparar para poner el nuevo retén Aqui tenemos el collarin viejo que ya estaba haciendo ruido aqui Y aca esta el mal Se va a reemplazar con este nuevo Esperemos que quede al siguiente Chellac 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 Orale Ahi dice Especial para eso Si Listo ya entro el retén Ahora se va a poner el flywheel Ya nada mas Se esta poniendo aqui el flywheel Y torquearlo Ahi va el clutch nuevo Con su respectiva guia Y la prensa Y la prensa Se pone este Y se le ponen los tornillos Y su Y torquearlo No olviden Asegurar el flywheel Con algo En este caso lo estamos haciendo Con una valvula Ahi esta puesto Para que no gire Cuando lo estamos torqueando Listo Ya esta montado Ahi esta Ahora lo vamos a llenar Necesitamos Algo que llegue Y que entre asi Y ya lo llenamos Le voy a echar de este aceite Es el 90 Lleva 3.8 Osea casi 4 Casi 4 Botecitos De estos Parece que ahi ya se lleno Ahi ya se lleno Y entonces Ya lo ponemos Ahí quedo Cuando empezó a tirar Pues ya le pare Se tiró un poquito Ya quedo muchachos Espero que les sirve este video Suscríbanse al canal Síganme Denle su buen like Comenten ahi Alguna observación Que quieran dar Pues este video Lo comparto con ustedes Con el fin De que Si tienen algún problema Similar Pues tengan alguna idea De que puede ser el problema Pero No siempre va a ser El mismo problema Puede cambiar Dependiendo La situación Entonces En este caso Optamos por cambiarle Ahi al collarín Y efectivamente El collarín estaba dañado Y aprovechamos Para cambiarle De una vez El clutch Clutch nuevo Y cambiamos De aceite Se cambió El aceite De la transmisión Que ya le hacía falta Ya tenía mucho Desde que compré Este carro Tengo 3 años Con él No le hemos cambiado El aceite A la transmisión Y desde que lo compré No sé si El anterior dueño Le haya hecho Servicios A la transmisión Pero pues Para no arriesgarme De una vez aquí Aproveché Lleva Lleva 3.8 Botes De estos 3 Y 80% Del otro bote Casi 4 botes Lleva Y es del 90 El green oil Le metí yo Hay varios tipos De aceite Pero este Es el que Pues Nada más Habían dos tipos Los donde yo compré Este Estaba este Y había otro Pero el otro Decía Gear oil Y este Es Es Aceite para transmisión Ahi dicen El botecito Así que Opté por comprar este Espero Que salga Bien Y pues Ahi les estaré Subiendo otros Videos En caso de que salga Algún problema Más con este Carro Espero que Realmente les sirva A ustedes El video Saludos Gracias por Seguirme Gracias por Sus comentarios Hasta luego Bueno Gracias.